Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. A esta hora tenemos a Yacarta Ríos de Consumo Ético, precisamente la presidenta de Consumo Ético, que es una organización no gubernamental, debo decir, que va a hablarnos de varios temas, justamente muy ligado a la entrevista que veíamos hace un rato que le hacía Iván Donoso, precisamente al asesor del ministro del MEF. Precisamente, Yacarta está con nosotros. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hablando un poco, bien lo dice el nombre, Consumo Ético, usted nos va a hablar sobre el tema de los consumidores, pero me llama mucho la atención que usted nos habla de la famosa lista gris de la GAFI. Y ahí me quedé yo, ¿en qué momento una cosa cruza a la otra? Y usted, ahí es donde me explica, por favor explíquenos ahora, porque nos explicaba fuera de pantalla, y es bien interesante lo que puede ocurrir con esto. Bueno, es importante esta ley que se quiere promover, la verdad es que lamentamos que no se hayan hecho las consultas correspondientes de una manera bastante amplia, porque se piensa que este tema solo está dirigido a los bancos, que solamente compete a algunas entidades gubernamentales, pero esto tiene una implicación mucho más allá, porque también incluye a las cooperativas, va a incluir a las organizaciones no gubernamentales, va a incluir a los profesionales de la contabilidad y también a nosotros los abogados. Esto va a implicar que nosotros, los distintos gremios que sean incluidos en esta ley, van a tener que encarecer los servicios legales y de contabilidad, porque se van a exigir una serie de controles como oficiales de cumplimiento para examinar los trámites que se van a dar, una compra-venta, usted compra un inmueble o realiza una transacción de vivienda, y esto va a requerir una serie de requisitos mayores. Esto es lo que no se le ha explicado a la ciudadanía, ni tampoco cómo eso va a afectar a las personas que soliciten servicios legales o de un contador público autorizado. Ahora, esto nos toca absolutamente a todos, porque todos en algún momento o adquirimos un bien inmueble o tenemos que requerir los servicios de un abogado. Sin embargo, usted me hablaba inclusive de los bancos y ahí sí que todos dependemos de los bancos. Todos en algún momento tenemos que hacer uso de los bancos. Y usted me explicaba que parte de lo que se tiene que poner en práctica para mejorar y poder lograr en algún momento salir de esta lista gris, esto que se tiene que implementar va a encarecer los costos de los bancos, por tanto se nos va a trasladar a nosotros y eso ya nos va a tocar directamente y nos va a subir el costo de la vida. Sí, realmente eso van a ser elementos que van a encarecer aún más la vida y el costo de la vida del panameño, porque son servicios que están implícitos en muchas transacciones que realizan, incluso las cooperativas también entran dentro de este sector. Lamentamos nosotros que nos haya dado el tiempo de discusión y de debate para que también los ciudadanos sepan cuáles son las implicaciones de salir de la lista gris. Este tema de la lista gris nosotros sentimos, tanto como abogadas, como ciudadanas, que se ha llevado de una manera muy privada, que se ha hecho de una manera muy personalizada y no ha habido una amplitud de debate. Quizás aprovechando un poco que es un tema que no todo el mundo entiende y que la gente lo ve como algo muy elevado, sin embargo ahora usted nos está explicando que básicamente nos va a tocar directamente a todos. O sea, es un tema que debemos intentar por lo menos entender. Sí, exactamente, porque aquí se van a correr incluso riesgos. Los profesionales en los cuales llegue un cliente, una persona a hacer una transacción comercial, aparte de hacer el trámite, si la persona tiene algún manejo irregular, nos compete denunciarlo también a los contadores públicos autorizados. Entonces, este riesgo que incluso compromete la seguridad y la vida del profesional va a traducirse en costos adicionales. Va a representar entonces que el servicio que se presta ya no cueste 100 dólares, sino que pueda costar 300, 500 dólares arriba de lo que se costa. Estamos hablando de un incremento de 50 dólares, como por ejemplo, o sea, estamos hablando de doblar y hasta triplicar. Y hasta triplicar. Entonces, yo creo que el Estado, el gobierno nacional debe tomar en cuenta y hacer un balance de si solamente vamos a salir de la lista gris para el beneficio de un sector o si esto va a trastocar aún más la vida y la economía que ya está golpeada. Y hablando de economía y vida golpeada, justamente usted también nos tenía que hablar de otro tema que es la canasta básica. Que usted me hacía una explicación muy, muy interesante y bastante entendible sobre lo que está ocurriendo con la canasta básica, que la gente en general no percibe la supuesta baja que dicen que se iba a hacer, que se hizo. La gente lo que percibe es que cada vez puede comer menos con la misma plata. Bueno, la verdad es que esto también va ligado a la consulta. En días recientes se hizo un cambio en lo que es la misma estructura de la canasta básica, donde se retiraron algunos productos y se introdujeron otros. Entre ellos, también otro elemento importante fue que se redujo la cantidad de miembros por familias para medir la canasta básica. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se medía por cuántos? Por 3.84, algo totalmente inadecuado porque hay 3 o 4 personas en una familia, no 3 y medio o 3.84. Bueno, ¿cuántos son en su casa? ¿3 o 4? Bueno, somos 3 y medio, en verdad. Bueno, ese promedio ya era inadecuado. Totalmente. Entonces, la situación se agrava cuando se reduce aún más la cantidad de miembros porque es 3.48 ahora y esto nos parece que es una forma de manipular artificialmente los indicadores, las cifras, para abaratar la canasta básica de una manera artificial. La expectativa del ciudadano es que poder tener acceso a alimentos de una manera digna, pero no que se le engañe y se le diga que le va a bajar la canasta básica en números cuando la realidad que vive día a día es otra. Lo cierto entonces, traduciéndolo lo más posible al español, es que la canasta básica, muy por el contrario, en vez de haber bajado, ¿subió? La canasta básica se ha incrementado por distintos factores y uno de ellos es precisamente el llamado control de precios, la fijación de precios que se hizo hace algunos meses, que cuando se emitió el decreto se fijaron los precios muy por arriba de los que ya estaban en el mercado. Es decir, algunos de los productos a los que se les fijó precios ya tenían precios menores a los que se fijó en ese momento. También se dijo que se incluyeron nuevas cosas en la canasta básica, sin embargo, se sacaron otras. Sí, se sacaron otras. El pescado fue uno de los rubros que se retiró y se introdujo sardina y se introdujo mortadela, que son alimentos altos en sodio y en grasa. Y en grasa. Entonces, esto no nos parece a nosotros un adelanto, sino más bien un retroceso en lo que es la estructura de alimentos planteadas por el Ministerio de Economía y Finanza, que es uno de los principales rectores de las políticas públicas en el país. Y por supuesto que si lo estamos sacando en base a tres personas y media, va a lucir más barato. Va a lucir más barato cuando la realidad es que la canasta básica actualmente excede los 500 balboas. ¿Qué se puede hacer entonces con esa consulta? ¿Todavía hay chance de hacer algo, de echarlo para atrás? No, realmente no, porque fue un decreto emitido y ya es ley. De hecho, se planteó que no se pueden hacer comparaciones con precios de años anteriores porque la canasta básica actual entró a regir en enero con una estructura distinta y que las mediciones no se pueden hacer con respecto a años y meses anteriores. Otro elemento importante es que para el interior del país hay una canasta básica y para la ciudad otra. Este es un elemento de discriminación que no lo entendemos. ¿Por qué una persona del interior tiene un listado referencial de canasta básica y en la ciudad existe uno con 59 productos y el del interior del país es de 50? Cuando incluso la cantidad de calorías por persona en el interior del país cuando se dedican a actividades agrícolas, la lógica indica que debe ser mayor. Se me acabó el tiempo, Yacarta. Sin embargo, ¿hay algo? ¿Entonces no hay nada ya que se pueda hacer? No, no, la verdad... ¿Ustedes tienen algún tipo de esperanza? ¿Van a hacer algún pronunciamiento? Sí, nosotros nos hemos estado pronunciando y de hecho vamos a exigir que el gobierno nacional sea más claro con el manejo de las estadísticas y de las cifras para que no se siga engañando a la población y se siga infiriendo que los productos bajan cuando no es así. O sea, no se le hace ningún bien al país trastocando las cifras nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!